¿Qué os ha parecido el recibimiento de Goya Eta y todo de Muguruza? He visto fugazmente algo, la verdad. Cuéntame tú, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues han recibido a Muguruza por la película Proetarra con Goya Eta, que no es recibido en Sevilla, que no es bien recibido. O sea, Eta dejó las armas hace creo que 15 años, no sé, o en el 2011 ya no me acuerdo. No entiendo, o sea, no entiendo seguir con el fantasma de Eta, la verdad. ¿Os parecería bien que se reciba a Goya? De entrada me parece bien la libertad de expresión, siempre que no haya violencia. Por supuesto, condeno todo tipo de violencia, venga de quien venga. Pero que una persona, en este caso, Fremín Muguruza, que es un cineasta que hace películas y que quiere utilizar el arte para expresarse o para, por ejemplo, defender un idioma que es un idioma oficial del Estado, como es el euskera, a mí eso me parece bien. Lo que no me parece también es como estar intentando, bueno, utilizar o reabrir una herida de algo que ya, bueno, una banda que ya hace 15 años que no mata. Entonces, plantear como si todavía Eta existiera me parece populista. Bueno, pero la película jalea un poco a dos etapas. ¿Tú has visto la película? Sí. ¿Y eso te lo parece? El comienzo, sí. O sea, yo creo que la película lo que denuncia es verdad. Bueno, yo voy a dejar porque no me estoy enterando de la movida y yo estoy aquí como que no aporto nada. O sea, la película habla de las conexiones que hay a veces entre el poder y el tráfico de drogas, o sea, y como a lo largo de todo el mundo hay una red así de intereses ocultos del Estado, que eso pasa. De hecho, pero si pone en plan, al principio les pone un poco como héroes a dos etarras que se fugan de una prisión. Bueno, sí, él tiene esa visión, o sea, él es una Verchale, ya sabemos, él tiene esa visión. Él se la arranca en la película, pero luego la película, como viste, es un recorrido por todo el mundo, denunciando los nexos que hay entre determinados poderes, determinados gobiernos y la droga, o sea, cosa que luego se ha descubierto en un montón de ocasiones. Lo que pasa es que yo creo que en España también no tenemos costumbre de eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. La película esta se llamaba La noche más oscura, creo que era, la de Catherine Bigelow. Había una secuencia donde estaba en Guantánamo, o sea, estaban torturando a Guantánamo 1 y salía Obama tratando un discurso y diciendo, no, a Guantánamo no existe, y estaban torturando a uno en ese momento. Michelle Obama luego entregó un premio a esa película. O sea que, en fin, es un tema para debatir. Pero vamos, básicamente estoy a favor de la libertad de expresión y no emplear la violencia bajo ningún concepto. Pues muchas gracias. Nada. Gracias. Gracias.